hola chicos y chicas estamos en otro gameplay de sims 4 versión sonic cuánto gameplay lleva de los sims? hoy llevo ya cuatro con este madre mía estoy muy hippiada por eso lo hago porque me gusta y cuando algo me gusta pues lo hago vale es que me encanta por eso chicos o sea este juego yo le veo un juegazo o sea es uno lo yo creo que si no es el mejor juego que ha hecho bueno creo que de microsoft es de EA ah perdón EA sports game vale de EA ok perdón perdón chicos lo siento perdonadme perdonadme por sus retrasadas creo que si creo que es de EA si es de poner al principio EA o sea si es perdón chicos pues yo creo que para mí es el mejor juego que ha hecho vale para mí lo demás no sé pero para mí sí os juro fan del FIFA bueno pues para mí es el mejor vale ya está bueno pues vale chicos hemos empezado aquí veis está Shado súper contento de la vida está muy feliz por en decoración cuidada porque que se va a casar con Amy y por el primer beso o sea está súper contento Amy la tenemos durmiendo pero también está contenta por lo mismo para más cosas y las necesidades pues yo creo que están bien por ahora están bien y Shado tiene que ir al baño pues solo puesto que vaya al baño Sally tiene hambre necesita interacción social y tiene sueño vale pues que duerma y luego que coma y luego que se relacione con Shado por ejemplo yo que sea su hermano y Sally pues tiene hambre así que que ahora coma y Arion también tiene hambre y sueño debería dormir un poco más y luego que coma pero bueno mira pues no está despierto ninguno solamente está Shado despierto Shado que te parece si te ocupas de tu sobrino yo lo veo muy bien a ver te vas a ocupar de tu sobrino que te parece yo lo veo genial después cuando hagas pis pues vas a coger a Arion coger y lo vas a llevar a comer porque tiene hambre la sillita la habíamos puesto aquí sí aquí y dejar a Arion aquí no dar comida a Arion sí la amada yo que sé yo que sé yo que sé galletita de animales la dinosaurio la galleta de dinosaurio le va a dar ala dale caña Shado ir a mear al baño de abajo seguro porque le he dicho que va a ir al baño de abajo espera donde va a mear vale 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 sí 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 me aro o popó no sé lo que querrá hacer una de dos está contento vale bueno le ha bajado un poco el contento no pasa nada y ahora supongo que maracaso irá por a por su sobrinito y le dará de comer le tiene que haber puesto la relación de creo que se puede hacer eso cambiar las relaciones con el creo que se llama c bueno yo lo digo así en cc commander vale ese porque no sé cómo se dice y con ese creo que puedes cambiar las relaciones de los sims así que podemos cambiar que sean hermanos por ejemplo son y Shado y hasta ahí tenga relación con ellos venga el Shado lo tengo todo el día voy a poner el niño que tiene hambre vamos a despertarlo si se va a despertar a arión que te parece si a estos sobrinos no te corresponden mira los dos ahora mirándose en el espejo pero te he dicho que vaya por arión vamos a ver te he dicho que cojas arión porque no me hace caso dónde está el niño ah porque está dormido puede hacer por eso bueno despiértalo despierta al niño sí me da un poco de pena despertarlo pero es que tiene hambre vamos a despertarlo si se va a despertar a arión que te parece a estos sobrinos no te corresponde nada pero tú te va a ocupar de por ahora que están asumiendo sus padres bueno a ver es tu sobrino o sea así vale ahora lo vas a coger y te lo vas a llevar aquí para darle de comer dejar a arión aquí así muy bien vamos a ver si me hace caso vale de momento lo ha cogido vale o sea no se ve pero vamos lo sé porque está aquí la interacción y lo está llevando se supone a dejar arión aquí se supone que sí a ver sí sí por ahí viene venga lleva arión a comer que tiene hambre el pueblo no queremos que se nos muera ahí a ver mira qué buen tío es chato es muy buen tío salí se ha enfadado porque está ocupado de ser su hijo no está enfadado no sale si es su sobrino ah no salí está feliz pero qué le pasa ah que tiene hambre mira está hablando con arión tiene hambre pues come salí come hija come ah que bonito que relación madre hija más buena yo me alegro habilidad de bailas queridas de shadow está bailando donde está shadow se ha puesto a bailar los bailes del fornite no lo sé vale aquí ya se ha despertado todo dios ya van a comer mira que buena relación tienen los cuatro o sea míralo están aquí qué pasa hola te llamamos en plena forma esa nos gustaría enviarte una muestra gratuita de nuestro último producto de los auriculares éxitos energizantes si ya se ha comprado más unidades estamos pedidos online a través de los dos también fabricamos una máquina a escala infinita y ofrecemos vídeos de ejercicio a través del televisor a seguir bien venga vamos a hacer los auriculares porque no es un regalo chicos día de invierno vale mira que mira que osea arión se ha bajado solo de la silla eso no lo puedo hacer ala venga tiene pues el niño ha comido galletas de animales pero él ha cogido también comida de los mayores no sé que han hecho que es a ver macarrones con queso pues mira el niño no quería galletas de dinosaurio y ha dicho yo voy a comer macarrones con queso ha cogido las macarrones con queso se lo está comiendo pues ya estoy este niño es muy independiente eso me gusta está vacilón no vigorizado está vigorizado mañana hay regalo mañana hay regalo vale osea hay que hacerle regalos a arión porque es como navidad digamos vale vale si entonces hay que hacerle regalos y le han gustado los macarrones con queso mira que bien yo me alegro vale pues voy a comprar los regalos que que claro como le han gustado pues le regalamos los macarrones con queso vale donde estaban los regalos sé que había pero no sé dónde a ver para infantes es que se llama la montaña de regalo o algo así puede ser vamos a buscarlo aquí a ver y si le regalamos una figurita de Goku yo creo que le puede gustar si pues no lo sé la verdad montaña de regalos no regalo monton de regalos esto caja de adornos no lo que quiero son a eso mira los regalos si vale 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 esto es lo que yo quería vamos a poner aquí y ya pues que arión los abra cuando eso vale ya está modo de vivir ala vale ay mira que felietario como se pone a bailar que gracioso bueno vamos a ver chicos voy a intentar cambiar las relaciones creo que eso hay que hacerlo en un ordenador no porque en el mismo sim a ver si le doy aquí modificar una doméstica crear sim trucos vestidor embarazo marcar sin comando sim relaciones creo que sí añadir parentesco parentesco con sim en solar parentesco con sim en solar sí con shadow ahí hermano ajá ya está añadir parentesco establece relación de shadow con sony ehm son hermano no se puede poner que es hermano pero porque es que me pone hijo, esposo y padre ¿no? tiene que son hermano ya te hago en el rubio sony de gestos conyugues salia corinicio villaguay hijos actuales son pero creo que me sale con shadow a ver se supone que se supone que a ver parentesco se supone que shadow es su hermano ¿no? yo he puesto hermano porque me sale nada más hijo, esposo, padre y ya está no entiendo se supone que ya lo tienen puesto ¿no? se supone que es el hermano a ver ¿dónde está shadow? que está coqueto por cierto ¿dónde está? a ver aquí a ver vamos a probar a ver con él si podemos hacerlo de las relaciones que me interesa parentesco sonic no, no me sale hermano ¿por qué? me había salido antes que me extraña no sé no sé hombre se supone que le he puesto que son hermanos pero no se no sé si realmente eso se habrá cambiado o algo no lo sé Bueno, vamos a hacer una cosa Con Sonic y Sally Vamos a hacer que Sally se quede embarazada ya de Elias Porque en breve Pues Amy y Shadow tendrán a Lily Así que vamos a hacer ya que Eso que Sally y Sonic Tengan a Elias Vale Va a besar a Amy, a ver Que va el solo sin que yo le diga nada A ver, a ver, a ver Que quiero ver eso Es que me encanta cuando hacen ellos cosas solos Me gusta mucho A ver, a ver, a ver, a ver Ah, y se ha quedado trabado Lo siento chicos, no lo habéis visto, esperad A ver, vamos a hacer que se vese otra vez Porque no lo habéis visto Casarse con Elias Organizar boda, claro que organizar la boda también Bueno, yo creo que lo veremos en el siguiente episodio Pero Dar beso apasionado Que nos ha visto bien, se ha dado Darle beso apasionado a tu novia Venga 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 ¿Por qué no se lo da? Ahora, ahora, ahora Ay, ole Qué bonito Vale, y Sally, pues mira Pues que también Le doy un beso a Sonic Porque me apetece Que se vencen, ¿vale? Besar Vale, a ver cómo le da el beso a Sally A Sonic Venga Oh, qué bonito Delante del niño Dice que sí Venga Venga, como están coquetos Vamos a aprovechar Bueno, ese no está coqueto Está vigorizado, ¿no? Sí Hay que cambiarle el pañal a Arian Antes de hacer nada, yo creo Vamos a cambiarle el pañal A ver A ver No opciones No, crianza de los hijos no era en cuidado de infante Cambiar pañal Y luego Vale Y después Se van a ir A la cama Porque quiero cagar Porque vamos a encargar a Elias ya Vamos a encargar a Elias A ver Aquí Ir a por un bebé con Sally Claro que sí Venga Vamos allá Primero le he dicho que cambie el pañal a Arian Porque huele pestecillo Está Se ha hecho caquita Por eso ¿Verdad? Le estás cambiando el pañal a tu hijo Perfecto Y él se va para arriba Él solo Pues vale Sally Pero Vamos a ver Sonic, ¿dónde vas? Ir a por un bebé Vale Venga, ahora, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se supone que a qué les he hecho aquí A ver si lo hacen Yo creo que sí Ahí van Ahí van, chicos Vamos a encargar a Elias Venga Ahí, dale Dale, dale Olé, olé, olé Corazones por todos lados Se ha copiado, eh Creo Vale, vale, vale Le están dando caña Han salido O sea, les ha encantado, chicos Porque han salido hasta petardos O sea, que han sido genial Vale Ahora Sally Aquí hay un butter O algo Tiene que haber un butter No, digo yo Maldito seas Mini butter Si no sabéis de lo que es eso Es de De Coño De Gru Sí, de la primera Vale Hazte la prueba de embarazo Sally Yo creo que está embarazada Pero vamos Venga, Sally Hazte la prueba de embarazo Que queremos ver Eh Sally ¿Me haces caso? Vale Gracias Ahí Estamos embarazadas Perfecto Y ahora Vamos a hacer Lo del Coma El Comander S Raro Como se llame Para ver Que va a tener Sally Si va a tener un niño Pues nada Lo dejamos tal cual Pero si espera una niña Pues hay que cambiarlo Porque evidentemente Primero tiene a Elías ¿Qué espera? Vale Para dejar a Sally Dejar con embarazo De un niño Pues estupendo Vale Embarazo del primer trimestre O sea que no vamos a tocar nada Porque está ya embarazado De un niño Así que ya está Como va a tener un niño Pues ya está Estupendo Es lo que queríamos Así que Perfecto Perfecto Ahí vemos su barriguita De embarazada De Sally ¿Veis? La barriguita En la cara de Sony Mira que Está mirándole mal Bueno no porque tiene Cara de recién levantado Es normal A ver Comparte la gran noticia No yo que sé Comparte gran noticia Vamos a tener otro hijo Sony ¿Qué te parece? Mira Sony Está feliz Vas a tener un bebé Qué bien Bien Vamos a tener otro hijo Sí No pasa Oh Sally tiene náuseas matutinas Ya sabemos que el embarazo Ve a vomitar Va a vomitar Hija Ve a vomitar Ve a potar No potes Vomitar Anda Corre Ahí Ala ya está Es normal chicos Del embarazo Pues se vomita Sony Tú que quieres tanto Y adoras a A tu esposa Pues mira Vete a limpiar el váter ¿Vale? Básicamente Ahí Muy bien Pues nada A ver Ario se ha ido a dormir ¿No? Se ha ido a dormir El pobrecito Ario Como está en la ciudad Que lo estamos desatendiendo Ay Tiene muchísimo sueño Pobrecito Bueno pues Es que así no va a descansar bien Yo lo que haría sería Despertarlo Y bueno Si despiertas lo primero Sí Y ahora que lo acueste Bien Venga Corre Sale Ya está Está bailando Sale Que vengas Vale A ver Espera Espera Y después Cuando se despierte Vas a Acostar Pero lo que quería Era que leyeran cuentos Eso se puede Obviamente No Cuidado de infantes Leer para que se duerma Ay Le dámole un cuento Que somos una buena madre Ven que te hable un cuento Ario Que soy una buena mamá Y te hable un cuento Porque te quiero mucho Ay pobrecito Tiene mucho sueño ¿Por qué se sienta en el suelo? Bueno Vale Ahora ¿Por qué se sienta en el suelo? ¿Por qué se sienta en el suelo? ¿Por qué se hacen en el suelo? ¿Por qué se sienta en el nube? ¿Por qué se sienta en el salón? ¡Gracias!